¿Qué es lo que se llama la empresa? ¿Qué es lo que se llama la empresa? Por ejemplo, recientemente hemos tenido en domicilio del casco viejo. Todos los años en Euskadi hay más de 2.000 incendios en viviendas y esto viene un poquito a responder a eso, a intentar prevenir este tipo de incendios. El colectivo más vulnerable es el de los octogenarios que viven solos, entonces este proyecto lo que intenta es eso, proteger al colectivo vulnerable porque se entiende que así directamente se está protegiendo el municipio. El proyecto tiene tres fases. En una primera fase lo que nosotros hacemos es una inspección preventiva en la vivienda, es decir, vemos si hay algún riesgo de incendio en la vivienda, si se cumplen las revisiones de gas, en qué estado está la instalación eléctrica, qué clases de estufas se utilizan y en qué estado están, la salida de gases, la salida de la chimenea, si está correctamente. Bueno, revisamos todos los reglos potenciales. En esta segunda fase lo que hacemos es instalar detectores de incendio, detectores de humo. Estos detectores más que nada son para cortar los tiempos de alerta. Normalmente cuando se originan incendios en las viviendas la gente no suele parecer quemado, sino que asfixiado. El problema está que la gente no se da cuenta de que se ha originado el incendio, entonces al no darse cuenta pues difícilmente puede escapar de ella. Este aparato suena si hay humo y deja de sonar en cuanto se va el humo, es decir, que si tienen descuidos a la hora de cocinar o lo que sea, el aparato tiene que evitar porque es lo que es una alarma y es lo que tiene que hacer, tiene que avisar. Entonces, para que se calle el aparato lo único que tienen que hacer es abrir la ventana, que salga el humo y en cuanto se va el humo el aparato automáticamente se calla. Y este es el aparato. Es un aparato chiquitín, va con una batería que es lo que le permite que sea autónomo, que no haya que hacer obras, con una pantalla óptica y esto en cuanto detecta un bombita y deja de detectar en cuanto se va el humo. Y luego, en una tercera fase, lo que hacemos es revisar la accesibilidad para los bomberos en caso de que haya un incendio. Es decir, ver si en caso de incendio un camión de bomberos tiene acceso al edificio o a la vivienda, ver si el mismo edificio tiene alguna traba arquitectónica o urbanística en cuanto a accesibilidad y luego hacemos el croquis del interior de la vivienda para facilitar. Si algún día hay que evacuar la vivienda, pues para facilitar el trabajo y tiempo, que en estos momentos es lo más importante.